Vista Modena Le Corpo Vista Modena Última Vista Modena Cuarto Vista Modena Vista Modena Vista Modena Vista Modena Vista Modena Con un nuevo video para mi canal y bueno gente del día de hoy estamos con un nuevo videito de Bloodstrike En el cual le vengo a hablar sobre un proyecto de unos amigos los cuales son moderador de Discord oficial de Bloodstrike Están interesados en lo que es el competitivo del juego Muy bien, ¿de qué trata esto gente? La organización de los locos se llama Exilius De hecho yo actualmente formo parte de lo que es el roster para el torneo oficial de Bloodstrike Y estamos tryhardiando a full, tenemos nuestro equipo ahí y probablemente lo vean en todas las screens ahí Bueno me cambié el nombre, no sé si lo hayan visto Y ellos tienen pensado hacer lo que son screens, partidas competitivas, torneos y hasta una liga de Bloodstrike En la cual todas las mayorías son premiadas Un proyecto bastante ambicioso así que todo lo que estén interesados en lo que es entrenar de cara al torneo oficial Esto le puede ayudar muchísimo y no solo eso ya que van a estar entrenando Y también tendrán la oportunidad de poder conseguir premios, ganar dinero, ganar torneos, estar en el tema de la liga Que la verdad está muy bueno, los locos me enseñaron lo que es el proyecto, cómo lo tenían planeado Y me gustó bastante por lo cual estamos dándole como esta ayudita a toda la gente que esté interesada A toda la gente que me siga y que esté interesada en el tema de jugar competitivo a gran nivel La verdad es que está bastante bien El primer torneo de Exilius en colaboración con Valhalla que son unos locos que también meten mano de Aduro Vamos a estar teniéndolo el 4 y 5 de mayo por si quiere alguno participar Aquí en la descripción van a tener todas las redes de lo que son Exilius, el Discord principalmente Ahí pueden preguntar lo que sea Sin son de móvil no se preocupen gente que también habrá partidas competitivas exclusivas de móvil Porque yo sé que hay mucha gente de móvil que con el tema del tap tap se nota mucho un nivel de diferencia en cuanto a PC y mobile No se preocupen porque esa gente se está preparando tan bien que son conscientes de ello Y creo que van a poner una liga y screen competitivas solamente para los jugadores de móvil Así que nada gente lo voy a dejar con una partida de gran nivel Esto fue en un screen una partida competitiva Si son nuevos en mi canal no olviden de regalarme un rico like, suscribirse si no lo han hecho Y nos vemos en la próxima, chao chao Ahí yo creo que todos estábamos igual, no te creas Pero nadie soporta 18 horas, jugando y corrido, eh Trajardeando Cualquier, hermano Cualquier vicioso con No, pero venga, me mato a todo el chico Muerto ese ya Me quedé, me quedé estático el personaje, madre Sí, bien, sí, bien ¿Qué onda aquí? Ellas están en el spot Sí, están en el otro spot A ver si tiró, tiró uno Es que se tiró, guau Es un... No entiendas Un cero Estoy con Ducky yo, eh, pusheado, o sea, sí, sí, nos dan un... Ahí están en verde, están en verde, muy low, los tengo del estiado Tiro granada adentro y pusheo Buena granada, luego ¿Te cayó uno? ¿Te cayó uno? ¿Te cayó uno en chef a Ducky? Ve al de arriba, Ducky Vale, no, me cayó a mí ¿Cuálto? Low el otro, low, 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 lo tengo low Me río, me río, me río, tienes ahí Bajo, 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 ¿no? Te tiró Sí, sí, sí Te tiró a altura, chicos Este murió ya, murió el aquí Vale, estoy yendo a zona, eh Voy, 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 voy Vamos a esperarlo, dos mal, aquí tenemos uno, vamos a esperarlo un poco a ellos ¡Míralo ahí, míralo ahí! ¡Entró! Entró, ahí lo tienes Bueno Otro por fuera, me vienen dos por fuera, cuidado, cuidado, no sumes pa' fuera, no sumes pa' fuera Yo estoy cerca, eh Tuve que entrar, mano, porque si no me mataban allá afuera Tienes por ahí a casa, lo tienes que estar viendo Bueno, bueno, ayúdalo, Ducky Está recio, ¿no? Está recio, Ducky, ya, ya, ya Pero si están todos al frente, ¿no? Sí, lo veo, lo veo, lo veo ¿Qué piso se cree, oye? ¿Qué piso se cree, oye? Está full abajo, mano Un abajo, ¿vale? Omega, omega, full Estoy yendo abajo ¡Oh, hermano! Bueno Vale, estamos limpios Vale, men, yo quiero ganar tira primero Vale, prisión, están, se tienen... Se matan Se tiraron, se tiraron, se tiraron, se tiraron, se tiraron, saca, saca Me rushean a mí, madre ¿Aquí? ¿Dos más? Me lo bajé, me lo bajé a uno, me bajé a uno, me bajé a uno Me está rematando, vamos, dale, dale, dale Man, ilegal, 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 man Ilegal lo que acaba de hacer Comprame Ilegal, mano, eso ¡No se muere, loco! Capete de mierda Me metí un copetazo todo a la frente, loco Pero vaya, gogo Se muere, se ve ahí, loco ¿Cómo no lo voy a ir? Mamá gogo corre... ¿Ese mamá gogo le corre a alguien? A los gogos Nadie, men Matas, hijo de puta Me sacó que yo no tenía copetas, si no lo siento, maricón Wey, pero es la altura, ¿por dónde tú estás yendo, maldito acaso el diablo? ¿Pueden subir arriba a prisión, please? Vamos aquí Necesito, necesito su fusil Vale, ahora sí, voy Me guiado, no creo Uno aquí, uno aquí, eh No lo hay Sal, sal, sal Que locura de... Que locura de... Que locura de... Si de arriba es... Si, mano Ahorita le he tirado a migas La mierda de ese Cayó otro Estoy aburrido, hijo de perra, ¿eh? Pégala, pégala Pégala, pégala Me sacó todo el escudo, maricón Vamos a la otra cosa A la de Alaraco Donde trolleó Alaraco Doma Guancho, 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 guancho Está cayendo uno enfrente No, pero se puede, se puede Ah, no, no se puede No, ahí está, ahí está, ahí está Tiro uno atrás tuyo No, bueno, ahí está Tengo otro, creo Vengan aquí, vengan aquí, aquí Donde marqué, amarillo Tenemos mucha gente abajo en prisión Vengan amarillo Vale, los veo aquí, míralos ahí Lo mataron, buena Buena, buena, cabrón ¿Tiene kit o tiene kit? Sí, tiene kit Hay gente entrando aquí, hay gente entrando acá Vale Abajo, abajo, abajo Prekill No, muerto Muerto otro No estoy contigo, gugetaro, no estoy contigo Muerto tres Muerto tres Tiro, tiro radar, eh Tiro, tiro radar, eh Miren las... Oh, Dios Tiro interferencia, tiro interferencia Cuidado Cuidado, no te estupes ahí, mano, mano Cuidado Sí, sí, sí Mano, la zona, eh Vamos a ir contra zona Sí, sí, pero tenemos que limpiar Tenemos que limpiar antes de salir, weón Vale, vale, vale Pero vamos a... Vamos a entrar por izquierda La derecha, la derecha tuya No, me dejaron aquí, weón No, 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 no Bájate, mano Lo jose, lo jose, lo jose, lo jose Vengan conmigo, vengan conmigo Vengan conmigo, tengo la posi Vengan conmigo Vengan conmigo Salgan y vengan aquí, mano ¿Pueden venir? Sí, sí, vamos ya Gótis, cabrón Y tengo globo, cualquier cosa ¿Estamos? Y entramos a chill Ahí, bien Adentro hay uno Dos Muerto? No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Atrás Bueno Aquí, aquí lo hacemos Aquí lo hacemos Subanse arriba Bueno, igual nos van a ir para de todos lados, loco No, no, no De arriba no Vale, vale, vale Ese loco está muy lobo, este de ahí Está abajo ahora Estoy dando mucho mi casa abajo, eh Dale, bueno, bueno Aquí tengo varios Vale, la tenemos, la tenemos La tenemos, la tenemos bien Y lo más está ahí Cayó otro Está arriba Está abajo No, 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 no Que lo... Mucho hay, mucho hay Atrás, atrás Buena, cabrón Tengo aire Aquí, ayuden aquí La zona, mano No, no, no No, 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 no Me mato, me mato Sigan, sigan para adelante Pero bien, bien, bien No lo puedo, eh Ya, me muero, me muero, me muero Maldita seja Puche a Doma ahí. ¿Garren eso? Rígame, 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 rígame. ¿Qué coño me están pegando? Dale, Doma. Atrás tuyo, se está... Buena, cabrón. Me estoy rematando. Se ve que te estás reviviendo, ¿verdad? Tienes que... Lootealo, lootealo. Lootealo, lootealo. Sí, sí. Bueno, bueno, revive a alguien. Baja, 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 baja. Fue montaña, baja, fue montaña. ¿Por qué no revive? ¿Por qué no revive? Tengo que abrir tienda. F5, estamos solicitando. Pero bueno, igual, bueno. ¿Cómo no le doy? ¿Cómo no le doy? Le vive a abrir tienda entonces, pa. Buena, buena, buena. Arriba cayó el otro. ¿Pasa uno? Vale, el otro lo tengo yo. Mucha kill, GG. Me la costé más. Me volví a salvar el mapa, man.